El IBEX 35 cierra la sesión de este jueves con una revalorización del 0,28% apoyado en Telefónica e Iberdrola, aunque se mantiene lejos del nivel de los 11.000 puntos. Al inicio de la sesión lo más destacado habían sido los bancos, después de la noticia que conocíamos ayer en el que la Reserva Federal de Estados Unidos abre la puerta a una nueva subida de tipos en el próximo mes de junio. Los valores que más han subido en esta sesión, como decíamos han sido Iberdrola con una subida del 1,55%, Acciona, Aena y Banco Popular. Las acciones de Telefónica por su parte han escalado un 0,94%. En cuanto a las pérdidas tenemos que hablar de Arcelor que se ha dejado más de un 2%, Técnicas Reunidas, Bankia y CaixaBank. Pero además de la renta variable la noticia de este jueves ha estado en la OPEP que ha extendido el programa de recorte de producción nueve meses más. Y además el PIB de España en el primer trimestre acelera su crecimiento un 0,8% y encadena 14 meses de subidas. Todo ello y más información económica la pueden seguir en bolsamania.com.